Muchas gracias por todo, por el cariño y por el afecto de siempre también a la gente que defiende la cultura Ponerme contento de los niños que han participado Y eso es un envión importante, sabiendo que la cultura no va a morir mientras estén los gurises de pie Y mientras haya padres que acompañen y apoyen a nuestros niños Así que bueno, voy a hacer una milonga para todos ustedes Espero que les guste, yo sé que si les gusta por ahí van a aplaudir Y si no, bueno, seguramente más adelante lo podamos hacer mejor Muchísimas gracias por todo Si gustan me voy a hacer cargo de hacerles este relato Pa' que pasemos un rato si me ceban un amargo Porque es un asunto largo lo que les digo al momento Y aunque parezcan que es cuento, es una historia real Que del principio al final, ya que estoy, se las comento Esto ya pasó hace mucho, 30 años a lo menos Fue hazaña de un criollo bueno de los pagos de Ayacucho El caso que de ese mucho fue en las sierras tandileras Una pareja extranjera, su gran estancia tenía Y era su única cría, una moza quinceañera Ese era el paso obligao entre Balcarce y Tandil Y eran cerca de 6.000 hectáreas inalambrao Caminos muy transitados por viajantes y cuatreros También los gauchos rezeros por allí solían cruzarse Con destinos pa' abalcarse entre campos tandileros La chica era muy inventada Consentida de los padres Y la niña ni a la madre le cabrestiaba pa' nada Solía andar siempre montada En un mestizo Picasso Y Ancina sin hacer caso De su casa se escapaba Y se iba a ver si encontraba algún jinete de paso No era normal que pasara Como dije a algún viajero Un día cruzó un forastero que andaba en un malacara Rombeaba pasante a Clara donde estaba el capatá Cuando la mocita audaz se le cruzó en el camino Y gritó con desatino Soy tuya si me alcanzas Quedó el hombre sorprendido Y al no poderlo creer Cuando vio que la mujer Era ya un punto perdido Siguiendo su recorrido Hasta un boliche cegó Del malacara se apió Y al de entrar con buenos modos El paisano contó a todos el caso que le pasó Lo creyeron fantasía Los que el relato escucharon Los paisanos que llegaron Aquel boliche ese día Casi nadie le creía Pero pronto aparecieron Los que aquella chica vieron cruzar en ese Picasso Ligero como balazo Que de vista perdieron La historia se repetía Porque así de cuando en cuando Aparecía otro contando lo mismo en la pulpería Más de un gaucho la seguía Pero era bravo el lugar Y por miedo de rodar El paisano abandonaba La moza se le burlaba Y conseguía disparar Se levantó el comentario Por boca de los receros O por algún guitarrero Que andaba en el vecindario Lo desparramaron varios Y en una ocasión cualquiera Llegó el cuento a las matreras Que está pa'l lado de Cangallo Ande un montón de caballo Domaba soy los Contreras Un tal Rogelio Almirón Queriendo hacer un reproche Contó aquel caso una noche Churrasqueando en el fogón Le prestó mucha atención El paisanito Contrera Y pensaba Si pudiera ir pa' aquel lado algún día Qué susto le pegaría A esa moza aventurera Ya tenía bien amansao Porque era hombre de constancia Los caballos de la estancia Que eran catorce gateao Estaban tuitos enfreinao Y hasta mansos pa' enlazar Mas cuando lo fue a entregar Le pidieron que agarre otro Pero él no quiso más potro Para poderse marchar Por eso a las dos semanas Se alejaba de Cangallo Con ocho propios caballos Y la madrina Tobiana Que lucía muy galana Sus encerros y su hermosura Y buscando esas llanuras El soilo con mucha pinta Porque en Sierra de la Quinta Lo esperaba una aventura Le sacudía el penacho A su brioso redomón Y bailaba el corazón De aquel inquieto muchacho Que por orgullo de macho Iba en ese atardecer A encontrar a la mujer Del Picasso como rayo Que a paisanos de a caballo Había logrado vencer Los datos que le había dado Al mirón eran precisos Sin preguntar pues no quiso Llegó hasta el campo indicado Soltó el redomón cansado Y encilló un caballo hecho Cinchó en el ala del pecho Pa' montar medio adelante Y el crédito en un instante Volvió a montar satisfecho Y cuando el sol Se hace asoma A su buscada La vio Y ahí fue Cuando comprendió Que despontaba Una loma Y esperándose la broma Siguió el rumbo Que seguía Y al tiempito La tenía A su lado Muy cerquita Y vio Que era más bonita De lo que Él se creía Soy lo nunca Imaginó Encontrar Tanta belleza Y al verla En montura inglesa Pinta y pueblera Observó Marrones Según contó Los breches De lo mejor Botas del mismo color Una fina blusa blanca Con barbijo Y sin retranca Chamber Goquera Un primor Puso a la par Su pingazo Lo saludó Cortésmente Caracoleaba Impaciente De puro Urioso El Picasso Pero ella Con firmes brazos A su flete A su jetó Entonces Le preguntó Al gaucho De dónde era Y el paisanito Contrera Pensó Y luego Contestó Como era gaucho Advertido Para no ser Descubierto Le dijo Aunque no era cierto Que en Balcarce Había nacido Que allí siempre Había vivido Porque Erand Y se había criado Que siempre había Trabajado En los montes Del retiro Y dijo Ahora me las tiro Del tandil Al otro lado A mí me mandó A avisar Mi tío Climaco Hernández Que hay en una Estancia Grande Muchos Otros Pa' domar Mas no terminó De hablar De un fustazo Sintió el ruido Y ella De un modo Atrevido Le gritó A metros No más Soy tuya Si me alcanzas Y el convite Concedido Aquel Picasso Salió Más ligero Que el ciclón Y al final De la oración El soilo Lo adivinó A la madrina Soltó Que allí Se quedó Parada Por sus caballos Rodeada Mientras aquel Aquel Picasso Le iba siguiendo Los pasos En su ruano Ancanevada La cosa Se las vio Fiera Al encontrarse De frente Un matorral De repente Muy alto De cortadera Sin achicar La carrera El Picasso Lo saltó Cuantas veces Lo pasó Que ya estaba Muy vaquiano No fue el caso De su ruano Que dudó Y por fin Dentro Al salir Del matorral De narices Corrió el ruano Y en las riendas El paisano Lo levantó Al pisar mal Aquel Trompezón Fatal Y dado En tan Mala hora Daba más Ventaja Ahora Al Picasso Tan ligero No dudó El ayacuchero Desató La boleadora El paisano Que era astuto Y boleaba Con vaquía Reboleó Las tres marías En medio Del campo Bruto Y así En menos De un minuto No quebrarlo Pidió a Dios Entusiasmado Reboleó Una vuelta Y media Es alta Y quedaron En las patas De aquel Picasso Veloz Su dueña Lo contenía El flete Arrastró Las patas Quiso caminar Y agasta Pero boleado No podía Sin saber Lo que ocurría La muchacha Desmontó Y ahí fue Cuando comprendió Más que con rabia Con susto Que quien sabe Que disgusto Le iba a dar Quien la boleó Llegó al tranco El domador Y desmontó Sin apuro Y allí Desmanió Seguro Al pingo Disparador Ella Presa del terror Ni siquiera Se movió Entonces Él le entregó Para que muente La rienda Pero en antes A esta prenda El gaucho La aconsejó Mire niña Yo le pido Que tenga Mucho cuidado Puede dar Por estos lados Con más de un gaucho Bandido Con un gesto Agradecido Le sonrió En tono Sincero Y dijo El hallacuchero Al tiempo En su despedida Ciertas deuda Ciertas deudas Destino Unidos por el azar Se habían vuelto A separar Cada cual Por su camino Así el relato Termino De la hazaña De Contrera Don Hermel De Gindo Herrera Que en Guaiseilao Fue puestero Me lo ha contado Compañero Yerbeando Allá en la Matera Sonido Norte Sonido Norte ¡Gracias!